¡Suscríbete! Tamales, pan de elote, chicharrón preparado con esquite, todo eso es muy delicioso y los invitamos a que vengan. De todo eso que acabas de decir, soy gran fan, yo podría vivir todos los días comiendo esquites y elotes asados y tamales, pero aquí esto nos decías también, Flor, digamos, el proceso comienza en el campo con la siembra. Claro que sí, el elote tarda cuatro meses para producirse y pues aquí el pueblo lo produce. ¿Y cómo lo hacen para tener todo el año? Pues se saca primero una siembra, dura cuatro meses el procedimiento de que crezca el elote y se corta y después pues igual se vuelve a preparar la tierra para que otros cuatro meses vuelva a producir más. ¿Qué es lo que la gente prefiere? ¿Cómo se consume principalmente? Bueno, la gente lo consume más, más con sal y limón y chilito, o sea, es tradición así, ¿no? Y igual preparado con mayonesa, queso, chile y limón, o sea, está delicioso. Claro que está delicioso, mire, tengo entumido aquí. Oye, cuéntanos de qué estás haciendo ahorita. Estamos cociendo el elote, igual hay que irlo volteando porque si no se quema y pues a fuego lento para que salga bien cocidito. ¿Y te acostumbraste a estar aquí en contacto con el calor? Pues ya, ya nos acostumbramos. Y es del diario, aquí nos encuentran del diario. Oye, nosotros se vemos muy felices, ¿te gusta tu trabajo? Claro que sí. ¿Por qué? Pues sí, aquí sacamos para todo, ¿no? Igual sacamos el producto que el pueblo produce, que es lo principal. Exactamente. Ahí queríamos llegar. Es una manera de formar parte de una economía local, de integrarnos. Los compañeros, los campesinos lo trabajan en la tierra, pero Flor y aquí también otras muchachas que están por aquí colaborando, pues son, digamos, el siguiente eslabón, el que lo comercializa de estas deliciosas maneras. También hay una torta de elote que es muy buena. ¿Y tú qué le sugerirías al público respecto a la importancia de consumir estos productos? Que cuando pasen hacia Naolinco o pasen por la avenida, que pasen a probar los elotes. Están cordialmente invitados a probar estas delicias aquí del pueblo. Pues por lo pronto una servidora acepta a nombre de todo el equipo ser la sacrificada. Disfrutaré de un elote y usted continúe con nosotros. Estamos en Veracruz Agropecuario, recorriendo Coacoatzinsla y conociendo las riquezas y fortalezas de esta gente. Por supuesto, el elote es una mención obligada y tenemos que comprobar por qué tiene tanta buena fama este lugar con este elotito asado. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!